El Málaga Club de Fútbol es equipo de segunda división y todo ello gracias a dos menores de edad que se echaron el equipo a la espalda cuando pintaban bastos. Aron Ochoa y Antonio Cordero obraron el milagro en el segundo tiempo de la prórroga para devolver a la entidad de Martíricos al fútbol profesional un gol en el minuto 124 que desató la locura en la ciudad y cuya fiesta se prolongó hasta este domingo. El Málaga Club de Fútbol Pero al logro malaguista le acompañan otros temas que tenemos que destacar en el sumario. El presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación de Málaga Francisco Salado ha presentado los últimos datos turísticos y las previsiones para la temporada de verano. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que acompañado por los miembros de la Comisión Permanente ha puesto sobre la mesa datos que evidencian el peso del turismo sobre otros sectores y ha lanzado un potente mensaje contra la turismofobia. El diseño de la jienense Eloisa Peñas Cárdenas ha sido el escogido por todos los malagueños que se han pasado por la web habilitada para la elección del cartel de la feria 2024. Bajo el lema Mi playa en feria se ha impuesto en la votación a atuendos, bordados de feria, feria de Málaga al mundo y tradiciones. Y las labores del operativo especial de limpieza de la noche de San Juan dio comienzo a las 6 de la mañana y ha recogido en total 23 toneladas de residuos solo en Málaga capital. En concreto hablamos de 23.080 kilos, lo que supone un 38% menos que el año pasado cuando la noche del 23 de junio cayó el sábado. Las playas han estado limpias a las 10 de la mañana para poder disfrutarlas por los ciudadanos malagueños y también por supuesto por los turistas. Este domingo se vivió una tarde de locura en las calles de Málaga con la celebración del ascenso del equipo a segunda división. La Rúa comenzó en la Rosaleda a las 6 de la tarde y tuvo varias paradas en distintos puntos de la capital. El 23 de junio de 2024 será recordado a lo largo de la historia como el día en que el Málaga se hizo con las calles de la ciudad tras el exitoso ascenso a segunda división. Miles de malaguistas estuvieron repartidos por la ciudad para celebrar el ascenso del Málaga Club de Fútbol. En torno a las 6 de la tarde comenzó todo con la Rosaleda como punto de partida. Ahí empezó la locura con la primera gran masa de malaguismo que corrió junto al autobús por toda la avenida de La Palmilla. Ya en la Trinidad encontramos la primera parada. La iglesia de San Pablo concentró a mucha gente que corrió a los jugadores, pero en especial a su vecino Kevin Medina. El señor de Málaga ha tenido mucho protagonismo tanto en la previa del partido como después. Incluso durante el partido hubo varios jugadores que llevaron elementos identificativos de nuestro padre Jesús cautivo. En el centro tocaban dos visitas institucionales, primero la diputación y posteriormente el ayuntamiento. Fue ahí en el ayuntamiento el punto cumbre de la celebración y como protagonista encontramos a David la Rubia. El del barrio de la Luz presentó uno a uno a los jugadores de la plantilla con mucho arte y descaro. Quedaría una última parada, el barrio de Capuchinos. Ahí esperaba la divina pastora, patrona del deporte, que recibió la segunda ofrenda floral. Ya ahí se puso rumbo a la Rosaleda para cerrar la celebración. En el templo de Martiricos, ya más despejado, se puso final a unas cinco horas de malaguismo, alegría y diversión por las calles de Málaga en la celebración del ascenso del Málaga Club de Fútbol. En esa rúa de celebración por el ascenso pasaron también protagonistas por las cámaras de 101 Televisión. Los blanqueazules ya eran conscientes, aunque siguen sin creer. Lo vamos a escuchar, entre otros, a Roberto, a Dani Sánchez, Cordero, a Antoñito o Kevin. La verdad que es el día más feliz de mi vida, es una felicidad inmensa y queremos ahora celebrarlo con toda la ciudad, que nos lo merecemos. Sinceramente, yo es verdad que pegué ese pelotazo ya de Cabreo y el árbitro manda para el partido. Y en ese momento, sinceramente, me acordé al partido del Córdoba, que se paró todo. Y pensamos que por qué no lo podemos hacer nosotros también, como aquel partido que se paró, que ya la otra afición lo estaba celebrando. Y así fue, creyendo hasta el final y vino la recompensa. Esto es... es que para estas cosas no hay palabras. La verdad que estoy viviendo un sueño y esto es felicidad pura. La verdad que todavía creo que no somos conscientes de la manera de la que lo hemos hecho. Es una barbaridad. Ya te digo yo que desde dentro se vive de una manera también diferente. Tú lo sabes. Y esto es una cosa... Inexplicable. Inexplicable, totalmente. Estoy muy contento, la verdad, por la victoria de ayer. Y al final yo creo que lo conseguimos todos juntos, tanto el equipo como nuestra afición que nos apoya desde el primer minuto. Y hasta el final. Y al final pues lo conseguimos. Pues nada, que te voy a decir cómo estamos. Mira cómo tenemos a la ciudad, a la gente, ¿no? Está como loca. Para nosotros esto es un sueño. Ayer con lo mal que lo pasamos todos allí. Y mira, al final pudimos darle una alegría a la afición, a nosotros, a la ciudad y a todo el mundo. La verdad es que firma aquí con el propósito de, no un equipo como el Málaga, de ascender. Pero hasta que no pasa así, de esa manera, es que no te lo crees. Y al pasar de esa manera se disfruta muchísimo con la gente. Es increíble. Sí, la verdad es que como todo el mundo sabe, yo he estado, por ejemplo, en muchos equipos y la verdad, el grupo humano que hay aquí, tanto la gente que nos acompaña, el cuerpo técnico, los trabajadores del club, los compañeros, no he vivido en un vestuario así nunca, ¿no? Y yo creo que esa unión es lo que nos ha hecho que todos tenemos para adelante, cada uno aportamos nuestro granito de arena y así hemos podido conseguir el objetivo de todos. Pero vamos a hablar del partido porque el Málaga empató in extremis en Tarragona para conseguir ese ascenso. Tuvo que ir hasta la prórroga donde marcó el Nastic nada más arrancar ese 2 a 0. Pero, sin embargo, en la segunda parte, primero Dion y después Cordero, en los últimos minutos le dieron el pase a la segunda división, al Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol ascendió este sábado a segunda división del fútbol español, con un empate en la vuelta del playoff final contra el Nastic de Tarragona, gracias a un gol de Antonio Cordero en el minuto 121. La primera parte estuvo muy disputada. Ningún equipo era capaz de generar ocasiones ni daba la sensación de poder crear peligro a su rival, cosa que interesaba al cuadro malacitano que tenía la ventaja en la eliminatoria tras vencer 2-1 en la Rosaleda. El encuentro llegó al descanso con 0-0. Ya en la segunda parte, el Nastic metió una marcha más exigido por las necesidades del guión, pero se encontró con la expulsión de Ignacio González. En el minuto 72, el conjunto catalán encontraba el premio del gol con el tanto de Alan Godoy. El Málaga no era capaz de reaccionar y con un resultado de 1-0 se llegaba al final y a la prórroga. La prórroga continuaba con la misma tónica que habían acabado los 90 minutos. Un Nastic que apretaba a los visitantes y que tras un centro desde la banda derecha encontraba a Santa María que ponía el 2-0. En los últimos 15 minutos de tiempo reglamentario, el Málaga tiraba de orgullo y Dioni hacía el primero para los suyos después de un rechazo del portero al tiro de Aaron Ochoa. Ya en el 122, cuando el partido daba sus últimos coletazos, el Málaga empataba el partido con un gol de Cordero. El jugador de 17 años cazó un balón suelto en el área para hacer el tanto del ascenso tras el 2-1 en la ida de la Rosaleda. Un partido que pasa a formar parte de la historia del Málaga y supone el regreso del club malagueño a segunda división, categoría de la que nunca debió salir. El técnico malaguista Sergio Pellicer analizó tras el partido el triunfo. El castellonense se emocionó en sala de prensa por el éxito del ascenso conseguido y se acordó de sus seres queridos. Yo soy un malaguista más. Soy un malaguista más. Entonces, en otro club, seguramente en otra situación hubiese actuado de otra manera. Pero por encima, cualquier decisión que he tomado ha sido por encima, por el bien del club, por el bien de todo. Y yo soy uno más de ellos. Entonces, esto es una cuestión. Nuestra profesión es así. Pasas de héroe a villano en nada. Yo soy el mismo que hace cinco semanas. Pero sobre todo esto nos da a hacer feliz a muchísima gente. Es lo más principal. Y luego, a nivel personal, pues, me acuerdo porque en nuestra profesión he sido un mal marido, he sido un mal hijo, he sido un mal hermano, he sido un mal cuñado. Pero he sido porque han tenido mucha ausencia de mi trabajo. Entonces, también para esa gente que, no digo más porque no le he dado tiempo. Entonces, me acuerdo muchísimo de ellos. Y nada, muchas gracias. Seguimos en el sábado, en el día memorable, porque tras el encuentro muchos jugadores, muchos protagonistas, pasaron por el micro de 101 Televisión. Y esta fue la celebración. Esto, al final, es un sueño para mí, ¿no? Me tengo importante. Y la verdad que estoy súper orgulloso de todo mi equipo, del club, del cuerpo técnico, de todos los trabajadores, de la afición. Que la verdad que se lo merece. Porque son la número uno. Y la verdad que muy contentos. Bueno, es increíble. Yo creo que lo que más nos reconforta es la alegría de la gente que venía tantos años sufriendo. Verlos con esa felicidad. Que nos han seguido en los momentos malos, ¿no? Y que ahora han obtenido ese éxito, esa felicidad. Bueno, es lo que más nos alegra a todos, yo creo. Nada, pues un orgulloso. Ya no me queda el lágrima por soltar. Creo que nos lo merecíamos. Hemos estado sufriendo durante todo el año. Creo que el equipo es una familia. Y lo que hemos hecho con la afición, que somos uno. Y bueno, somos de segunda. Y por fin una alegría para el malaguismo. Increíble. La verdad que lo que hemos vivido hoy es algo que va a quedar para toda la vida. Ha sido increíble. Sí, lo estaba diciendo que yo iba a dar igual lo que pasase hoy. Me iba a quedar aquí de todas las maneras. He encontrado mi sitio. He encontrado el sitio donde soy feliz. He encontrado el sitio donde se valora mi trabajo. Donde está feliz mi familia. Donde he encontrado mi sitio. Y quiero que esto siga, la verdad. Hemos estado muertos. Con uno menos el otro equipo. En Nasti, que la verdad que mi respeto porque han hecho un buen trabajo. Y lo llevan demostrando durante toda la temporada. Y yo creo que el fútbol se lo va a devolver también. Pero lo de esta gente es de loco, tío. Es de loco los 500 y pico locos que han venido aquí. Pero el héroe del ascenso, Antonio Cordero, habló para los micrófonos de 101 Televisión sobre el césped del nuevo estadio. Y Cordero se mostró eufórico e incrédulo a la vez tras marcar el gol que asciende al Málaga. El jerezano marcó los últimos instantes y desató la locura no solo en el nuevo estadio, sino también en Málaga. Lo hemos hecho, sí. Al final y al cabo lo hicimos. ¿Te lo crees todavía o no? La verdad que ahora mismo no estoy consciente de lo que estoy viendo, pero bueno. Esto es una sensación inexplicable, la verdad. ¿Has ascendido en Málaga? Lo hemos ascendido todo el equipo desde el principio de temporada. Y al final... ¡Vamos! Hemos llevado el mal donde queríamos. Ya nada, seguí, que queda todavía por disfrutar. Ya ahora disfrutar y ya a tope. Dejamos ya a un lado ese histórico momento para el Málaga Club de Fútbol y nos vamos con la temporada alta turística que ya está aquí y en el que desde la Diputación de Málaga prevén una ampliación hasta del 10,8% en la oferta de plazas en aviones para este verano, solo para llegar aquí a Málaga. Batir récords en turismo se está volviendo una tendencia en la provincia de Málaga. Por ello, desde la Diputación prevén que se oferten 5,6 millones de asientos en aviones desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. La mayoría de esas plazas las ocuparán los pasajeros internacionales que ascenderán a 4,7 millones. En concreto, el mercado polaco es el que más interés presenta por la Costa del Sol al crecer un 100,3%. Sin embargo, la sombra del turismo continúa preocupando a los malagueños. El problema de la vivienda es la principal consecuencia que causa inquietud entre los ciudadanos, aunque según el presidente de la Diputación, Francisco Salado, el turismo no está relacionado con ello. El error está en esa falta de vivienda pública, que es un problema, o de otras incomodidades que hay en la movilidad de achacárselo al turismo. Es achacable a que las distintas administraciones competentes, aquí vamos a tirar para todo, Estado, Juntas, Ayuntamientos, no han hecho sus deberes. Detrás de tanta demagogia venderán luego los llantos, que han puesto hoteles, que han puesto apartamentos turísticos. Antes no había nadie viviendo ahí, estaban abandonados, derruidos. El error, la mentira, el bulo es achacárselo al turismo. Pese a que Salado considera que el turismo no es achacable al problema de la vivienda, el próximo sábado 29 de junio el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado una manifestación para reclamar viviendas dignas ante la turistificación. Dejamos a un lado el turismo, pero seguimos en el litoral, porque la velada de San Juan 2024 ya es historia. Los malagueños disfrutaron un año más de la noche más corta del año, rodeados de juas y música, pero también echándole un ojo a la limpieza, porque las labores del operativo especial tras la noche de San Juan comenzaron a las 6 de la mañana y han actuado en todas las playas de la capital, recogiendo un total de 23 toneladas de residuos. En concreto han recogido 23.080 kilos, lo que supone un 38% menos que el año pasado, cuando la noche del 23 de junio cayó en sábado. Las playas han estado limpias a las 10 de la mañana para poder ser disfrutados por los vecinos malagueños. La empresa de limpieza Limasam ha destinado un total de 227 operarios, de los que 156 lo han hecho como refuerzo de los 75 destinados habitualmente al mantenimiento del litoral aquí en la ciudad de Málaga. Y cambiamos de asunto porque el diseño de la jienense Eloisa Peñas Cárdenas ha sido el escogido por todos los malagueños que se han pasado por la web habilitada para la elección del cartel de la Feria de Málaga 2024. Bajo el lema Mi Playa en Feria se ha impuesto en la votación a atuendos, bordados de feria, Feria de Málaga al mundo y tradiciones. De esta forma, y aunque restan menos de dos meses para la cita, la Feria de Málaga ya empieza a perfilar lo que será, como cada año, una semana inolvidable y que este 2024 arrancará, ya saben, el 17 de agosto y finalizará el 24. Nos vamos ahora hasta Fuengirol. Allí cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, han sido detenidos en la madrugada del domingo por, en este caso, estrellar su coche al tratar de huir de un control de la Policía Nacional. Alejandro Veira. Huían de la policía cuando estrellaron el coche contra una señal de tráfico en Avenida Velázquez a las seis menos cuarto de la madrugada. El conductor de 17 años menor de edad conducía el coche de su padre y dio positivo, además, en un test de alcoholemia. La persecución comenzaba en Fuengirola tras saltarse un control de la Policía Nacional y ya en carretera intentó sacar de la vía a cinco de los coches policiales que lo perseguían. Hasta Málaga se extendió esta persecución donde se incorporaron patrullas de la policía local hasta que el joven, como decimos, acabó chocando contra una señal de tráfico. Las autoridades han comunicado que dos agentes resultaron heridos y que los cuatro jóvenes que ocupaban el vehículo han sido detenidos. Otro asunto a destacar, el Cementerio de Mascotas de Málaga, que ya es una realidad. Se trata del primero público de todo el país y será gestionado por Parcemasa. Este lunes se ha presentado este espacio que está ubicado en el Parque Cementerio y que cuenta con edificio de atención al ciudadano, así como servicios de incineración, información, depósito de cenizas y sala de despedidas. La incineración, en función del peso de la mascota, irá de los 170 a los 210 euros. La sala de preparación tendrá un coste de 40 euros. Y la multiusos, con un uso de 30 minutos, supondrá un desembolso de 60 euros. Pero atentos porque el propio cementerio ofertará el traslado de animales muertos, celebración de acto de despedida, alquiler de nichos o la baja en el registro de mascotas. Así lo ha presentado el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez. Verdaderamente ha sido un desafío burocrático muy difícil, porque de nuevo ser pioneros no es nada fácil. No existen antecedentes en los que apoyarse. Un edificio perfectamente integrado en el entorno. Es sencillo, es autosuficiente desde el punto de vista energético. Quiero subrayar la importancia de que Málaga sea efectivamente una ciudad muy cercana a los animales de compañía, muy atenta a esa evolución creciente de la relación entre las familias, los mayores, los niños, etc. con animales de compañía en las casas. Tratamos de dar la mejor atención, en este caso, a las familias, los propietarios, para ese momento en que termina su relación de afecto, de cariño, de amistad, de acompañamiento. Podrá empezarse otra quizás, pero es como un poco la despedida, a quien ha sido una parte muy importante de la vida muchas veces de la familia. Y la Asociación Centro Histórico de Málaga rinde desde este lunes homenaje a los pueblos de la provincia por la confianza que los habitantes de dichos municipios llevan años depositando en el pequeño comercio tradicional del centro histórico. Para ello han montado una exposición con imágenes de estas localidades. Junto a las fotos aparece el lema Visita nuestra provincia con el objetivo de invitar a los malagueños y foráneos a hacer turismo de cercanía en nuestros municipios, en nuestra preciada provincia. Así se ha presentado la exposición. La iniciativa que hemos creado en Málaga es para agradecer a través del centro histórico todo el bien que han hecho todas las comarcas, toda la provincia de Málaga con nuestro comercio. Desde hace años, desde que empezamos a funcionar hace 40 años el centro de Málaga y demás, tuvimos el principal cliente nuestro, era la provincia de Málaga. Entonces, ahora que va todo muy bien y que estamos muy contentos y muy satisfechos, hemos querido agradecerlo, no olvidarnos de nuestro pueblo y darle las gracias. Nuestro objetivo es también recordarle al malagueño y al turista, que ahora estamos por suerte con muchísimo turismo, con muchísimo apartamento, muchísimo hotel y demás, a través de esta exposición gráfica, que pueden acudir a todos nuestros pueblos de alrededor y demás, viendo las fotos. Y también al malagueño, eso, que nunca se olviden de que nuestros pueblos son los que nos han llevado donde estamos, la capital. Y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha concedido la distinción de zona cardio asegurada a 133 espacios pertenecientes al Ayuntamiento de Málaga, tras cumplir con los requisitos en materia formativa e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos. El director gerente del Centro de Emergencias, Fernando Ayuso, y el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, han hecho entrega de estas distinciones a la policía local, que ha instalado desfibriladores en cinco puntos de sus centrales y en 17 vehículos, a la Escuela de Policía, al Centro Municipal de Emergencias, a los bomberos, que también cuentan con desfibriladores en todos sus parques. El tema de la parada cardiorrespiratoria, el tema de la muerte súbita cardíaca, es un problema de salud pública. Y nosotros, como Administración, tenemos que poner de nuestra parte todo lo que podamos para que la supervivencia de las paradas cardiorrespiratorias sea la mayor posible. Actualmente, en Andalucía, las paradas que atiende el 061, estamos con una supervivencia de llegada con pulso al hospital de un 31% y un 11% de los pacientes reanimados de paradas cardiorrespiratorias salen de alta del hospital sin secuelas. Es necesario seguir trabajando en este esfuerzo, en esta intención de conseguir que Málaga capital cada vez tenga, Málaga provincia, pero sobre todo en este caso Málaga capital tenga más espacio cardioprotegido y el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga es seguir en esa línea, de ir implementando más espacios con capacidad de tener DEA, especialmente ya más bien vinculados al territorio, en la vía pública. Damos el salto ahora a nivel andaluz porque las altas temperaturas no dan tregua en ciertos puntos de nuestra región. En concreto, la EMED ha activado este lunes el aviso amarillo en Córdoba y Sevilla por temperaturas máximas de hasta 39 grados. Lucía de León. Efectivamente, las temperaturas no dejan de ascender y por ello la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto activar este mismo lunes el aviso amarillo por altas temperaturas que afectarán a las provincias de Córdoba y Sevilla con máximas de hasta 39 grados. En concreto, el aviso estará activo desde la una del mediodía hasta las nueve de la noche en la comarca de la Campiña Cordobesa con máximas de hasta 39 grados y en la Campiña Sevillana con máximas de hasta 39. De esta manera, será el segundo día consecutivo en el que en Córdoba se active el aviso por altas temperaturas tras la jornada de este domingo. Por lo demás, la EMED prevé para este lunes una jornada en Andalucía donde las temperaturas permanecerán sin cambios o en descenso, si bien serán significativamente altas en el Valle del Guadalquivir. La delegación del Gobierno de España en Andalucía ha ofrecido este lunes datos sobre las últimas tres operaciones contra el narcotráfico realizadas en la comunidad autónoma. Estas actuaciones han requerido la participación de más de mil agentes de la Guardia Civil. Alberto Romera. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado sobre tres operaciones contra el narcotráfico realizadas en junio. Concretamente, Fernández se ha referido a las actuaciones ejecutadas en el municipio almeriense de Adra, en el río Guadalquivir a su paso por Sevilla y la última operación llevada a cabo en la localidad onubense de Isla Cristina. En estas operaciones, Fernández ha detallado que han sido detenidas un total de 52 personas, 108 han sido identificadas y 87 embarcaciones han sido incautadas, incluyendo narcolanchas entre estas embarcaciones. Fernández, durante toda su intervención, ha insistido que el Gobierno central no descansará en su lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales. Gracias, Alberto. Seguimos con sucesos. En este caso, ha fallecido un hombre de 55 años. Mientras practicaba senderismo en Sierra Nevada, el suceso tuvo lugar en el entorno de la Laguna de las Yeguas y los primeros indicios indican que no se debió a una caída. Darío Fernández. Un hombre ha fallecido este domingo mientras practicaba senderismo en la zona de la Laguna de las Yeguas, en Sierra Nevada. El servicio de emergencia 112 recibió el aviso sobre las 11 de la mañana, activando de inmediato a los servicios del 061 y notificando a la Guardia Civil y al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, el hombre de mediana edad no pudo ser reanimado. Las autoridades han confirmado que la muerte no se debió a una caída. La previsión del tiempo para este martes 25 de junio en la provincia de Málaga se presenta con cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y los vientos serán flojos variables con intervalos de levante en el litoral durante la madrugada. Nosotros nos vamos a marchar ya, pero lo vamos a hacer con música porque la capital, Málaga, quedó embriagada este sábado no solo por el triunfo malaguista, sino por el talento y la voz de Israel Fernández que puso en pie a la Plaza de Toros de la Malagueta dentro del 101 Music Festival Costa del Sol. Durante más de hora y media y con la bufanda del Málaga a cuestas, el artista Toledano sacó a pasear todo su repertorio en forma de soleadas, bulerías y seguidillas. Israel Fernández, acompañado por Diego El Morao, lo hicieron disfrutar de lo lindo al público presente en La Malagueta. Con estas imágenes espectaculares nos marchamos. Que tengan un buen día. Ya nadie le robé nada, ni en mi vida fui ladronado. Un día me puse a querer, cautivé tu corazón. Ya nadie le robé nada, ni en mi vida fui ladronado. Vente conmigo, morena, vente, bonita. Te voy a llevar a un río, a lavar tu la carita. Te voy a llevar a un río. Te voy a llevar a un río. ¡Gracias! ¡Gracias!